¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la séptima parte de los mejores juegos para tu dispositivo iPad, iPhone y iPod. Recuerda que si te perdiste nuestras demás recomendaciones, en la descripción de este video hay un link que te llevará a ver todas las demás recomendaciones de juegos, inclusive los del iPhone. Así que bueno, sin más ni más, los dejo con Gio que en esta ocasión estará solito mostrándole todos los juegos. Bien amigos, pues vamos a comenzar rápidamente con Unjustice. Este juego está muy chido, es de pelea de superhéroes, la verdad vale muchísimo la pena este juego y es muy similar a Mortal Kombat. Vamos a seleccionar aquí una misión y como pueden ver en pantalla es de pelea de 3 contra 3. Como pueden ver en pantalla aquí tenemos mi equipo que está formado por la chica guasón Flash y Nightwing, como pueden ver y aquí tenemos nuestros enemigos. Algo que me gusta muchísimo es que podemos editar nuestro equipo, como pueden ver aquí en pantalla tenemos a Gatubula aquí debajo y obviamente la podemos seleccionar y cambiar por otro personaje, como pueden ver en pantalla lo puedo hacer y obviamente pues es dependiendo el beneficio de mi equipo. Obviamente lo voy a dejar así, ya que estos son nivel 6 y Gatubula es nivel 3 y así como voy avanzando pues obviamente es más difícil. También podemos mejorar todas las habilidades, como pueden ver aquí en pantalla tenemos muchísimos personajes que podemos comprar, tenemos a Flash, tenemos a Greenlander, tenemos aquí a la Mujer Maravilla, tenemos a muchísimos personajes, el Guasón, Batman, etc. La verdad que está muy chido. También podemos mejorar nuestros personajes con las tarjetas de apoyo, como pueden ver en pantalla, pero vamos directamente a la acción porque la verdad el juego vale muchísimo la pena, así que vamos a empezar aquí una batalla. Esperemos obviamente que termine de cargar. Y aquí estamos ya, como pueden ver aquí en pantalla. Los contores son bastante básicos, ya saben que es ataque izquierdo, ataque derecho y obviamente desliza tu dedo de esta manera. Aquí tiene los poderes, que si le picas a los poderes, obviamente hace un poder y tienes que hacer una reacción. En este caso tenemos que movernos de esta manera. Y si quiero cambiar el personaje solamente le picamos aquí arriba a cualquier tipo de personaje, en este caso voy a utilizar la Flash, como pueden ver en pantalla. Y tenemos aquí lo que es el poder especial, así que vamos a utilizarlo en este caso. Hacemos este movimiento. Y obviamente ahí la computadora cambió lo que es el personaje, tiene a Flash.fresh. Vamos a cambiar aquí a Nightwing, como pueden ver en pantalla. Vamos a usar su poder. Dimos aquí rápidamente. Y ahí tiramos lo que es el poder. Vamos a ver si lo podemos matar. Casi lo matamos. Ahí lo matamos, como pueden ver en pantalla. Ahí te da lo que es el score. Te da lo que es la experiencia de cada personaje que suben de nivel, como les comenté. Te da lo que es la bonificación o el crédito. Y le damos siguiente. Y obviamente se van desbloqueando lo que son misiones. Y como pueden ver en pantalla, cambia los contrincantes y así sucesivamente. Y nada mis amigos, espero les haya gustado. Y este fue un Justice. Bien amigos, pues toca el turno a Scribble Hero, como pueden ver aquí en pantalla. Y su estilo es bastante original, ya que como pueden apreciar en pantalla, es como dibujos animados, dibujados dentro de un cuaderno. Vamos a empezar rápidamente por aquí, en la misión 5, que fue donde me quedé. Como pueden ver en pantalla, podemos mejorar nuestro personaje. Así que vamos a darle aquí rápidamente play. Y vamos a empezar este juego que está muy divertido. Como pueden ver, es como dibujado. Y estamos aquí en el personaje. Y solamente tenemos que atacar a todos los robots que aparezcan. Y si queremos cambiarnos de página, solamente pasamos de esta manera. Está muy divertido. También cuenta con diferentes armas, como pueden ver. Vamos aquí a usar esta bazooka. Que como pueden ver en pantalla, ataca mucho más rápido. También sueltan ese tipo de monedas y cosas, como pueden ver. La verdad que está muy, pero que muy chido y muy divertido. También si le picamos aquí al perrito. Obviamente pues tenemos un amigo, como pueden ver en pantalla. Aquí tenemos lo que es un perrito. Se va poniendo más complicado. Van saliendo muchísimos más enemigos, como pueden ver en pantalla. Pero el juego vale muchísimo la pena. Ahí saqué una Cheatman. La verdad que está muy chido, ya que va evolucionando este juego. Como pueden ver en pantalla, el perro lanza lo que son como unas sierras o unos discos. Se va poniendo más difícil y más complicado. Así que nada mis amigos, espero que les haya gustado. Y este fue Scraibon Hero. Bien amigos, pues toca el turno a Apoach. Como pueden ver en pantalla. Esa cosa muy padre. Somos un robot que tenemos que matar a todos nuestros enemigos. Y algo muy chido es que tenemos que escondernos detrás de esta barrera. Como pueden ver en pantalla. La verdad que vale muchísimo la pena. Y es muy parecido también a Gears of War. Cuando se esconde detrás de los muros. Como pueden ver aquí en pantalla. También tenemos poderes especiales como esos misiles. También tenemos unas granadas como pueden ver. También ataca con ese rayo láser. La verdad que está muy, pero que muy padre. Vamos a ver si podemos avanzar. También podemos mejorar nuestro personaje con mejores armas, mejores escudos. La verdad que está muy chido este juego. Vamos aquí a continuar. Vamos a ver como me va. Como pueden ver esta arma está muy chida. Ya que como pueden ver tira un rayo que rebota y ataca a los demás enemigos. La verdad que esta arma está muy chida. Y la acabo de desbloquear. También tira misiles como pueden ver en pantalla. Vamos a ver si podemos avanzar un poco. Ya que cuando avanzas, obviamente pues pasas al siguiente muro. Como pueden ver en pantalla. Ahí destruimos lo que es todos los enemigos. Y brinca al siguiente muro. Como pueden ver en pantalla. Ahí tenemos un boss que tenemos que matar. Así que vamos a ver si lo podemos matar rápidamente por aquí. Como pueden ver tira una especie de granadas. Que tenemos que esquivarnos como de lugar. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tira las quimiceles. Y podemos mejorar todo nuestro personaje. Con misiles, con armas, con trampas, con granadas. La verdad que vale muchísimo la pena. Así que nada mis amigos. Espero les haya gustado. Y este fue el video. Bien amigos, continuamos con D-Day. Como pueden ver aquí en pantalla. Este juego está muy padre de guerra. Como pueden apreciar en pantalla. Y vamos a ver como lo puedo hacer. A ver si lo hago muy bien o no. La verdad no tengo mucha experiencia del juego. Pero vale muchísimo la pena. Como pueden ver en pantalla. Tiene muchísimas opciones este juego. Como pueden ver en pantalla. Tira la cabeza. Muy bien. Vamos a cambiarnos aquí rápidamente de muro. Esperemos que termine de cargarle el arma. Ahí está. Ahí está. Veo otro por acá. Ahí está. Está cargando el arma. Ahí está. Tira la cabeza. Muy bien. Aquí como pueden ver sale corriendo lo que es el soldado. A esos puntos como pueden ver en pantalla. Vamos a cambiar aquí rápidamente de arma por una escopeta. Vamos aquí a recargar rápidamente. Tira la cabeza. La escopeta como pueden ver es lenta. Pero la verdad es mucho más fuerte. Bien. Vamos a continuar rápidamente por aquí. Y aquí vamos a usar rápidamente esta pistola. Que la verdad está muy padre. La verdad como pueden ver el juego está muy muy padre. Vamos a continuar por aquí. Vamos aquí rápidamente a usar una bazooka. Como pueden ver en pantalla. No. Todavía no la voy a usar porque tal vez la necesite más adelante. Aquí como pueden ver en pantalla puedo cambiar rápidamente de lugar. La verdad que el juego está lleno de acción y está muy padre. Como pueden ver en pantalla aquí tenemos que brincar. Cada vez se está poniendo más y más difícil. Me quedé aquí sin arma. Vamos a tirar una granada rápidamente por aquí. Como pueden ver el juego está muy muy padre. Muy divertido. Cambiar aquí rápidamente de muro. Y vamos a continuar por aquí. Así que nada mis amigos. Espero les haya gustado. Y este fue D-Day. Bien amigos. Fue Sokka el turno a Mini Ninjas. Como pueden ver aquí en pantalla. Y este juego es muy similar a Jetpack. Como pueden ver aquí en pantalla. Son de distancia estos juegos. Y como pueden ver en pantalla tenemos aquí todas las misiones. Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí. Así que vamos a esperar un poco. La verdad que el juego está bastante divertido. Así que vamos a esperar aquí. Que nos introduzca al juego. Como pueden ver en pantalla. Estamos aquí en el juego. Con este brincamos y con este atacamos. Así que vamos a atacar a todos los enemigos. Como pueden ver en pantalla. Ahí liberamos lo que es otro personaje. Que obviamente nos ayuda a recolectar todas las monedas. Como pueden ver en pantalla. Es una especie de magneto. Que recupera todas las monedas por nosotros. La verdad está muy porque muy chido. Y algo que me gusta muchísimo. Es que mientras tenemos ese otro personaje. Obviamente si nos ataca y nos matan ese personaje. Tenemos un personaje extra. Algo que también me gustó muchísimo. Como pueden ver en pantalla. Somos Hero de nuevo. Es que tenemos este poder de tornado. Que si lo utilizamos. Nos adelanta hacia adelante. Como pueden ver en pantalla. La verdad está muy chido este juego. Como pueden ver ahí me tropecé con la piedra. Y podemos continuar por 800 monedas nuestro camino. Así que vamos a utilizarlo rápidamente por aquí. Revivimos nuestro personaje. Y continuamos nuestra aventura. Como pueden ver en pantalla. Está muy divertido este juego. Así que vamos a ver como lo puedo hacer. Como pueden ver podemos liberar también una especie como de palomas. Como de aves. Como pueden ver en pantalla. Y eso nos ayuda muchísimo. Ya que nos ayudan. Ahí nos mataron como pueden ver en pantalla. Pero la verdad el juego está muy muy divertido. Así que nada mis amigos. Espero que les haya gustado. Y esto fue Mini Ninjas. Así que bueno amigos. Estas fueron todas las recomendaciones del juego. Que les trajo Gio en esta ocasión. Esperamos que les haya gustado. Y por favor les recordamos. Que no vamos a estar subiendo videos próximamente. Ya que Gio tendrá una operación este lunes 13 de mayo. Así que pedimos un poco de su colaboración y paciencia. Estaremos regresando próximamente con más videos para ustedes. Así que bueno. Si les gustó este video por favor regálenos un like. Suscríbanse al canal en el botoncito de abajo. Si son nuevos. Y si pueden también por favor compartan este video con alguien más. Así que hasta uno próximo. Y bye bye. ¡Gracias!